Ya han pasado poco más de dos meses después de que se diera la revelación del primer avance acerca de la nueva película de Dragon Ball Super para el próximo año 2022. Pues como recordamos, durante la Comic Con de San Diego el pasado 23 de julio pudimos conocer no solamente el nombre oficial de la cinta, sino también se presentaron varias cosas, como diseños de personajes, escenarios, detalles acerca de la producción de la cinta y una breve introducción que ya nos dejaba ver que se trataría de una película muy diferente a Dragon Ball Super Broly. Sin tanta acción, aunque claro está, sin dejarla de lado, para poder mostrarnos algo más cotidiano y con una esencia y atmósfera bastante interesante que nos mostraría Kira Toriyama, catalogándola incluso por el mismo Toriyama como la mejor película de toda la franquicia. Sin embargo, pese a este primer vistazo aún nos mantendremos algo expectantes, tanto por lo que nos podría ofrecer la película ya sea en cuanto a la historia como en el estilo de animación, lo cual nos llevaría más específicamente hacia la expectativa de conocer sobre los próximos eventos en donde nos traerían nueva información, pues a este punto solamente podríamos teorizar acerca de lo que nos terminará mostrando Dragon Ball Super Super Hero el próximo año, más que nada gracias a todo lo que podría significar para la franquicia. Pues bueno, ahora ya tenemos lugar y fecha en donde podríamos conocer muchos más detalles y un nuevo avance sobre esta cinta, pues será la New York Comic Con 2021 el día 7 de octubre, el lugar donde una vez más Dragon Ball tendrá un panel especial tal cual ocurrió con la San Diego Comic Con, un panel especial en el cual nos mostrarían una gran cantidad de información y detalles acerca de la cinta, ya sean nuevos diseños de personajes, nuevos escenarios para la película, más información acerca de ese o esos personajes misteriosos, y que serán aparentemente muy importantes en esta cinta, además de muchos más detalles acerca de la esencia y la trama que nos podrían mostrar con ese estilo pop, muy alejado a lo que hicieron con la película de Broly, siendo esta una cinta mucho más cotidiana y que nos mostraría los colores del mundo creado por Akira Toriyama, algo que se nos reveló en una entrevista a Akyo Yoku y a Norihiro Kayashida, que por cierto también estarán en este panel, lo cual ya nos da una idea de lo que muy posiblemente tendremos y que será revelado este próximo día 7 de octubre. Toneladas de información y por supuesto creo que algo que ya muchos esperamos, el primer tráiler completo de la película, o por lo menos un nuevo teaser que ya nos dejaría ver un poco más de detalles tanto de la historia como de ese estilo visual muy peculiar y bastante polémico que ya todos conocemos. Y es que tras la primera revelación de la cinta el pasado 9 de mayo con esas palabras de Toriyama hablando acerca de un estilo visual inexplorado, ya daba mucho de qué hablar, y que se avivaría la polémica con ese primer teaser de la película, el cual nos mostraba un estilo bastante diferente a lo que se esperaba, pues dejarían de lado a Shintan y lo visto con Broly, para traer este nuevo estilo, siendo aparentemente una fusión entre el CGI 3D y el estilo de animación tradicional en 2D. Sin embargo, pese a todo lo que podríamos pensar acerca de este nuevo estilo de animación, creo que podemos darle el beneficio de la duda a Toei, más que nada pensando en que si ahora esta película será 100% de esta manera, podrían traernos un CGI mucho más pulido de lo que habíamos visto en las cintas anteriores, pues podríamos ver como ya lo mencioné y lo que es muy probable, un nuevo avance este próximo 7 de octubre, donde ahora sí podríamos ver un estilo de animación más fluido y que llene el ojo de muchos fans. Además de detalles que nos dejen más en claro que Dragon Ball Super Super Hero superará a Broly como la mejor película de la franquicia, lo cual si es que ocurre, dependiendo de lo que veamos podría reafirmar mi teoría sobre la posible fecha de lanzamiento de la película para el próximo mes de mayo de 2022, y también el regreso del anime de Super con Shintani a la cabeza. Aunque claro, siempre y cuando muestren un trailer aquí, o inclusive liberen la fecha del lanzamiento oficial, o tal vez estén guardando esto para otro gran evento que está por suceder este año, y donde Dragon Ball también estará presente, y que podríamos pensar que ahora sí no será solamente humo lo que podríamos tener en esta ocasión. Pues la Jump esta 2022 que se llevará a cabo los días 18 y 19 de diciembre, tendrá la presencia oficial de Dragon Ball Super una vez más, lo cual ya nos podría dar una pequeña idea de que realmente en esta ocasión tendremos algo muy importante para la franquicia, ya sea acerca de la película de Super Hero como un punto fuerte de la presentación, mostrándonos tal vez un trailer más para la película, muchos más detalles de la misma o incluso algo mucho más importante, como podría ser la fecha de lanzamiento oficial de la película, incluso dejándonos llevar mucho más, algo sobre el regreso del anime de Dragon Ball Super. Aunque claro, como ya ha ocurrido con las pasadas Jump Festas, no podemos esperar nada acerca del anime de Super, no podemos generarnos tantas expectativas, pues podríamos quedar muy decepcionados como ya ha ocurrido en los años anteriores. Solo esperando hasta que se decidan hacer lo oficial, pues no necesariamente tendrían que hacer un gran anuncio para esto como lo fue en el año de 2015, donde dos meses antes se revelaría la salida del anime, cosa que por qué no también podría ocurrir en esta ocasión. Aunque claro, si es que esta vez se da hincapié de que Dragon Ball Super estará presente, no podemos dejar nada de lado. Pero todo dependerá de lo que podríamos ver durante la Jump Festa y la New York Comic Con este próximo 7 de octubre. Que hasta este momento no se ha revelado si, de igual manera como lo fue en la Comic Con de San Diego, podremos ver este panel de manera virtual, solo mencionando en el post oficial a los asistentes e invitados para este evento, pero muy probablemente también podremos disfrutarlo de la misma manera. Así que tendremos que esperar una actualización nueva, ya sea en la página de la Comic Con o en el sitio oficial de Dragon Ball, específicamente para tener esto en cuenta. Cosa que te están informando aquí en este canal. Y si es que se puede, estaremos reaccionando aquí a este panel especial dentro de dos semanas y a la Jump Festa el próximo mes de diciembre. Ya veremos con qué nos terminan sorprendiendo. Pero bueno, dime qué te parece esta información. ¿Qué es lo que esperas de estos dos eventos? ¿Crees que veamos un tráiler completo de la película? ¿Y esperas algo con respecto al regreso del anime de Dragon Ball Super? Coméntalo aquí abajo que yo con gusto te leo. Recuerda que para estar al tanto de información sobre el universo de Dragon Ball puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita. Y también compártelo para que más personas lo vean. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!